Fundada en 1996, DreamHost es una de las pocas empresas de hosting que existe desde antes del año 2000. La mayoría de sus rivales actuales, como Bluehost, HostGator, SiteGround, surgieron solo en la primera mitad de la década del 2000. Además, DreamHost alberga actualmente más de 1.5 millones de sitios web, y WordPress los recomienda oficialmente. Veamos las pruebas de rendimiento. Para saber que también funciona DreamHost, crea un sitio web de WordPress de prueba, no uno simple, sino más bien uno un poco complejo, para acercarlo a cómo sería una situación real. Diseña la página usando Elementor, e incluye imágenes y texto ficticio. Con este sitio web, realicé las siguientes pruebas. Las pruebas de velocidad con GTmetrix, y las pruebas de velocidad con Pingdom Tools. En las pruebas de GTmetrix, el resultado promedio del tiempo de carga fue de 1.533 milisegundos, y en las pruebas de Pingdom, el resultado de tiempo de carga promedio fue de 1.524 milisegundos. O sea, en ambas pruebas, el resultado promedio del tiempo de carga fue de aproximadamente 1.5 segundos. Estos resultados son bastante buenos, ya que se considera una buena práctica mantener los tiempos de carga de una página web en menos de 2 segundos. Cualquier cosa por encima de eso puede tener un impacto negativo en la tasa de rebote. Además, es importante mencionar que este caso de prueba no incluyó optimización de velocidad usando algún plugin compresor de imágenes, o algún plugin de caché, por lo que el tiempo de carga puede ser mejorado aún. El tiempo de actividad promedio, o uptime promedio, de los últimos 12 meses fue del 99.98%. De acuerdo a un caso de estudio reciente realizado por HostingFact, el tiempo de actividad promedio de 32 servidores web populares es del 99.59%. Entonces, DreamHost está por encima de ese promedio. Durante esta review, monitoreé el tiempo de actividad de mi servidor DreamHost usando UptimeRobot, y el sitio permaneció activo el 100% del tiempo. Hemos visto que muchos proveedores de Hosting ofrecen una garantía de evolución de dinero de 30 días. Entonces, si no estás satisfecho con el servicio durante el primer mes, tienes derecho a un reembolso. Pero DreamHost va mucho más allá en términos de garantía de evolución del dinero, porque ofrece una garantía de 97 días. Esto es más de tres veces la garantía que ofrecen los otros Hosting. Cuando un proveedor de Hosting ofrece algo como esto es porque tienen confianza en sus servicios. Si pensaran que la mayoría de sus clientes pedirían reembolso, no establecerían esta política. Esta garantía reduce totalmente el riesgo y da mucha más confianza en la compra. DreamHost es un Hosting ecológico, lo que significa que son conscientes del medio ambiente. Sé que esto no necesariamente afecta el rendimiento de tu sitio, pero sigue siendo un factor importante a tener en cuenta. DreamHost, al contrario de muchas empresas de Hosting que externalizan el servicio de soporte, tiene su propio equipo de atención al cliente, con personal disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Los clientes pueden abrir un ticket de soporte a través del panel de control y también hay un formulario en el sitio web. El panel de la cuenta del usuario también tiene una función de chat en vivo que es solo disponible para los clientes. DreamHost ofrece una amplia gama de tipos de Hosting y precios para satisfacer las necesidades de cualquier tipo de sitio web. DreamHost ofrece los siguientes tipos de Hosting. Compartido, WordPress administrado, VPS y dedicado. Ok, veamos el Hosting compartido. Viene con dos planes, el Shared Starter que es para un sitio web y el Shared Unlimited que es para múltiples sitios web, sitios web ilimitados. También pueden ver los mismos planes en la categoría WordPress Basic y aquí los planes son WordPress Starter y WordPress Unlimited. WordPress Starter es para un sitio web y el WordPress Unlimited es para múltiples sitios web, sitios web ilimitados. Ok, veamos los precios. En esta tabla que hice hay un resumen de los precios de los planes de Hosting. Podemos ver que se puede conseguir un precio desde 2.59 dólares mensuales, lo que es muy barato. Sobre todo conviene elegir un plan con una duración un poquito más larga porque así el precio baja. Y ahí si es el plan Starter o el plan Unlimited ya depende de cada uno porque va a depender de la necesidad que uno tenga. Si uno quiere solo un sitio web, elige el plan Starter. Si uno quiere tener múltiples sitios web, elige el plan Unlimited. Es así de fácil. El plan Starter es perfecto para administradores de sitios web nuevos o pequeñas empresas emergentes que solo necesitan un sitio web. Y el plan Unlimited es ideal para alguien que quiera tener varios sitios web en una sola cuenta de Hosting. Ambos planes compartidos son los mejores para principiantes que tienen un presupuesto ajustado. Teniendo en cuenta que más del 30% de todo internet funciona con WordPress, es una excelente opción si estás utilizando este sistema para tu sitio web. Dreamhost es uno de los tres proveedores de Hosting oficialmente recomendados en el sitio web de los creadores de WordPress. Dreamhost ofrece Hosting compartido para WordPress, Hosting WordPress administrado y VPS para WordPress. Si contratas una de estas opciones, Dreamhost instalará WordPress por ti, podrá configurar todo con un solo clic y también te puedes beneficiar de las actualizaciones automáticas de WordPress y las copias de seguridad automáticas de tu sitio web. Si quieres obtener el mejor precio para contratar Dreamhost, ingresa con el enlace que tengo en la descripción. Y si aún no estás seguro y estás buscando considerar otras opciones de Hosting, te recomiendo este video que está en pantalla. Nos vemos en un próximo video.